Bueno, mi nombre es Jerry Espinosa, en primer lugar quiero saludar a todos los seguidores del canal Tengo365 y bueno, quiero contar un poco sobre mi experiencia, mi vida, sobre todo en mi relación con Rusia, que es el país donde estoy ahora. ¿Cómo estás en la Universidad de Costa Rica? Y bueno, eso es básicamente lo más importante que puedo decir, tengo grado en filosofía, también tengo una maestría en ciencias políticas y también soy egresado del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.